Sé que piensan en ti un seguido y más por estos días. No se preocupen, esta noche me busco. ¿O alguien quiere acompañarme? ¿Nadie? Esta noche quiero compartir con ustedes unas historias que me han pasado, que he vivido a lo largo de mis años. Quizás ustedes las conozcan, quizás se les haga conocidas esas historias. La primera experiencia que quiero compartirles es la de una señora de nombre Francisca. Esa Francisca. Es un recuerdo muy triste para mí. ¡Santos y buenos días! Dije, y ninguno de los presentes me pudo reconocer. ¡Claro! Venía con mi trenza retorcida bajo el sombrero y mi mano amarilla en el bolsillo. Si no molesto, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. ¡Pues mire! Le respondió un hombre, asomándose por la ventana. ¡Francista! ¡Vive allá! Por los matorrales. ¡Ve! ¡Ve cómo se mueve el viento! ¡Ve! Ahí hay un camino que sube a la colina, abre los matorrales y arriba y hará la casa de la señora Francisca. Cumplida está esta misión, pensé. Y dando las gracias, eché a andar por el camino a fría mañana. Andando, pues, en busca de la señora Francisca. Me encontré que eran las siete de la mañana. Y pensé, para la una y cuarto pasado el meridiano, está cumplida la misión de la señora Francisca. Menos mal, como trabajo un solo caso este día, estoy satisfecha. Así que seguí mi camino. Era el mes de mayo. Y con los aguaceros caídos nudos, semillas silvestres, ni brote que se quembara bajo tierra sin salir el sol. Los retotos de la ceiba eran pura caoba transparente. El tronco del guayaba soltaba espacios en la corteza, dejando ver la parte limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire. Y un olor a vida subía de las flores. Esto, esto hizo realmente que me tapara la nariz. No miraba a aquella naturaleza, llena de nidos, ni de tanta abeja con su flor. Pero, ¿qué iba a hacer? No me llevaba a Francisco. Así pues, eché a andar y a andar por los caminos hasta llegar a casa de Francisco. Por favor, con panchita. Ay, la abuela salió temprano. Me recibió su nieta un poco temerosa. Aunque yo seguía sin entender, pues llevaba mi trenza bajo el sombrero y mi mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa tu abuela Francisca? ¿Quién sabe? Depende de los quehaceres. Por el campo siempre anda trabajando. No, no, no. Yo pensé que esto sería más fácil. Hace mucho sol, ¿puedo esperarla aquí? Le dije a la niña. Mire, aquí viene, aquí tiene su casa. Pero puede que ella no regrese hasta el anochecer. Yo me empecé a preocupar, pues se me iría el tren de las cinco. No, no, no. Y qué mejor voy a buscarla. Y dime, niña, ¿dónde puedo encontrar ahora a tu abuela? De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal? Síganla cerca y luego verá el campo. Gracias. Dije secamente y eché a andar. Pero miré todo el extenso campo arado y no había un alma en él. Solo garpas. Soltó y me solté la trenza y me enoqué. ¡Vieja hundariega! ¿Dónde te habrás metido, condenada Francisca? Una hora después de andar y andar bajo el sombrero, sudando la nariz, nada de tanto olor a hierba. Me topé con un caminante. Señor, señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos caminos? Tiene suerte. Media hora llega en casa de las noriegas. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre. Gracias. Dime la media vuelta y fui a buscar. Y voy otra vez en el camino, pero ahora era indignada. No me preocupaba mucho. Anduve, anduve y llegué a la casa de los González y me dijeron que estaba Francisca cerca de allí, cortando la pastura para la vaca de los nietos. Entonces la muerte se halló que tenía ya los pies hinchados porque de huesuda nada me quedaba. Todas sudadas a que me veo. Vi la hora cuatro y media, cuatro y media de la tarde, imposible, se me va el tren y yo sin Francisca. Y eché de regreso maldiciendo. Mientras a dos kilómetros de allí, Francisca escarbaba malas yemas el jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriendo le echó a su manera el saludo cariñoso. ¡Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. Nunca siempre hay algo que hacer. Y esa fue la historia de Francisca. No me la llevé, pero no todas las historias terminan así. Para alegrarme un poco, quiero recordar a Sabino. ¡Sabino! 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 ¡Ah! Eso es Sabino. Era un hombre alto, delgado. Él se enamoró de una mujer alta, desbeta, con el cabello largo hasta la cintura, muy bella, pero todos en el pueblo decían que esta mujer era un poco extraña, que traía encima mala muerte. Pero a él no le importó, estaba tan enamorado que se casó con ella. y así pues, pasó el tiempo y un día Sabino estaba con sus compadres en la cantina bebiendo y entre trago y trago le dijeron que su mujer era muy extraña, que si ya se había dado cuenta de que ella siempre le ambulaba por las noches. Y él le dijo, no, no es cierto. Mira Sabino, nosotros te aconsejamos que lo compruebes. Síguelo una noche y verás a dónde va y verás lo que hará. Y así fue. Sabino la escuchó y regresó a su casa, esperó a que su mujer se durmiera, pero como el sueño le venció también se quedó dormido. Y así lo intentó hacer varias noches, pero nunca lograba estar despierta. Entonces Sabino fue a visitar a una amiga mía de nombre Amalia. Y Amalia le dijo, ay, sabino, sabino, mira, te voy a ayudar, pero bien te lo dijimos, no te canses, sabino, no te canses con esa mujer porque es mala. Pero, señora, ¿qué le voy a hacer yo? digan, digan Amalia, ¿qué puedo hacer? Mira, sabino, fíjate muy bien, vas a buscar un escapulario, bendito, te lo colgarás en el cuello y te irás a dormir, pero antes, sabino, vas a preparar un pequeño costal con sal y estarás despierto y cuando tu mujer se levante y salga de casa, tú la seguirás con tu costal a cuestas y haz tras ella ver a dónde van sus pasos y cuando veas que ella se quita su piel, la tomarás en tus brazos y la echarás sal y sal por todo el pueblo y ahí la dejarás y así pues, sabino, se fue a su casa buscó un escapulario lo llevó a bendecir se lo colocó durmió y preparó su costal de sal salió para su mujer esa noche muy silencio despacio iba tras ella la mujer no se dio cuenta cuando de repente se detuvo frente a un árbol grande pero era un árbol de aguacate frondoso llegaba el olor entre el viento sabino se escondió atrás de los matorrales la mujer miró al cielo y se quitó su piel y se convirtió en lechuza sabino no podía ver lo que veía a sus ojos pero no esperó ni un minuto tomó la pie la tomó entre sus brazos tomó la sal y la empezó a echar 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 sal después la puso en el suelo se escondió de nuevo tras los matorrales cuando regresó su mujer se quiso poner la piel pero al intentársela poner se empezó a fumar la mujer empezó a gritar empezó a gritar y a gritar y sus llamentos llegaban por todo el cielo gritaba y gritaba y sabino veía que a la mujer que amaba la mujer que amaba se estaba muriendo la pobre mujer murió y dice que todas las noches que los caminantes salen por esos caminos y pasan junto a aquel árbol se huele llena el olor a carne quemada y se oye el llanto de una mujer y eso dice